Hola a todos amigos de YouTube. El día de hoy responderé una pregunta muy importante. ¿Qué pasó con The God of Music? Como ya saben, The God of Music era un canal de tecnología enfocado en Apple y revisados. Este canal fue creado por mí, Marisa. Tenía 2 años y 7 meses subiendo videos, más de 35 mil suscriptores y más de 4 millones de visitas. Por el destino y por cizañas de diferentes personas, el canal fue desactivado por YouTube en marzo del 2014, con la excusa de que se habían infringido las normas de YouTube. Esto bajo mi experiencia y mi conocimiento fue completamente injusto, pero todo lo que comienza debe finalizar. Y el fin del canal y de The God of Music llegó. Agradezco completamente todo el apoyo brindado. Sin ustedes, este sueño no hubiese sido posible. Realmente este canal tuvo una comunidad increíble que yo aprecio y adoro muchísimo. Yo no quiero que vean el cierre de The God of Music como mi adiós. Más bien, quiero que vean este final como el final de una era y el inicio de otra. Menciono esto ya que abrí un nuevo canal, donde habrá un estilo diferente, muchas cosas nuevas y abriremos nuestra mente a otros horizontes. Este canal, llamado Yo Marisa, será lógicamente dedicado a la tecnología y a todos ustedes. Debo decirles que su apoyo en esta nueva etapa es fundamental para mí, así que les agradecería totalmente que se suscribieran y nos siguieran en las nuevas redes sociales, que les están apareciendo en su pantalla y que les dejaré aquí abajo en la descripción. El primer video de este canal está próximo a subirse, así que les sugiero que se suscriban desde ya. Y espero sea completamente de su agrado. El diseño, de igual manera, está próximo a realizarse. Es por ello que ven el canal y las redes sociales con el banner en construcción, ya que queremos que sea un canal con un diseño 100% original. Debo decir de igual manera que le estoy echando muchas ganas a este proyecto y que espero a ustedes les guste bastante. También quiero que noten que por la adversidad no nos vamos a dejar caer y que podemos lograr muchas cosas más si estamos unidos como comunidad. Les agradezco que hayan visto este video, ya saben, suscríbanse, síganme en las nuevas redes sociales que están aquí abajo en la descripción y también en su pantalla. Muchísimas gracias por estar apoyando este nuevo proyecto, muchísimas gracias por suscribirse y recuerda, podemos aprender juntos. Hasta luego.